para descubrir tu mayor potencial. Conectate conmigo vía WhatsApp al 656-200-9693. 656-200-9693. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza ligeramente. La proveeduría maquiladora sigue siendo... La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de equipos mexicanos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son... Solo Negocios. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente este lunes 18 de abril, después de Pascua, de un domingo, de un fin de semana familiar para muchos, de un domingo muy pesado para los que están en el área de contabilidad de las empresas, puesto que les comento yo siempre que el SAT es ateo, al SAT no le importa qué cae o qué se celebre el fin de semana, los impuestos se vencen hoy lunes 18, así que había que trabajar. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo por el 1300 AM Radio Mexicana, Solo Negocios Radio, como cada lunes. Es un gusto estar con ustedes y pues vamos a platicar de algunos temas que tienen que ver cómo ayudamos a las empresas, sobre todo a esas pequeñas empresas, a ser más eficientes, a cuidarse de toda esta carga impositiva que nos está poniendo o que nos pone el gobierno y no es nada más, dijéramos, de este gobierno, sino que ya durante años así ha funcionado la economía o la parte fiscal en México. México, definitivamente durante los últimos años se ha acrecentado la carga fiscal para las pequeñas empresas. Hoy platicaba con un contribuyente que está abriendo una empresa aquí en México y él, su socio es una persona que tiene una empresa aquí en El Paso y la persona, les tocó pagar este mes por primera vez los impuestos, lo que vendrían siendo los impuestos del mes de febrero, de marzo, que pagaron ahorita en abril. Entonces, de hecho, fíjense lo que le sucedió para que nos pongamos abusados cuando empezamos un negocio. Esta persona se dio de alta en febrero, él acudió solo a las oficinas del SAT, se dio de alta. Sin embargo, en febrero no tuvo ninguna actividad económica hasta el mes de marzo. Ya en el mes de marzo se acercó con nosotros y le ayudamos a orientarlo, cómo iniciar con su negocio y empezamos a trabajar ya los últimos días de marzo. De hecho, ya íbamos tarde y se presentó sus impuestos prácticamente de febrero y de marzo juntos. El problema fue que ya para los primeros días de abril ya la autoridad lo estaba multando por no haber presentado la declaración del mes de febrero. Fíjense, él se dio de alta por ahí de mediados, fines de febrero en el SAT, se acercó al despacho contable hasta fines de marzo y los primeros días de abril ya estaba recibiendo su primer multa. Dice que su socio, la contraparte americana de la empresa, pues estaba asombrado. Dice, no es posible que a una pequeña empresa, dado que él se dio de alta como persona física en reciclo, o sea, el nivel más bajo, por decirlo de alguna manera, de contribuir para pequeñas empresas. Dice, ¿cómo es posible que la autoridad esté requiriéndote y esté aplicándote una multa cuando acabas de darte de alta, cuando todavía ni siquiera sabes prácticamente cómo va, cómo son las cosas, no? Pues sí, les digo, desgraciadamente la autoridad no le interesa si tú estás aprendiendo, si eres un pequeño contribuyente, si tú tienes todas las ganas de hacer las cosas bien, él sencillamente dice, tienes hasta el día 17 para pagar tus impuestos, una semana después pues ya te está requiriendo y aplicando multas, que por cierto no son económicas. Ahorita, si el SAT te pone una multa, puede empezar en alrededor de los 3 mil 500 pesos para los del reciclo, pero si eres actividad empresarial, estamos hablando de casi 14 mil pesos por cada obligación que tengas. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos cuando nos damos de alta en el SAT? Pues la primera obligación es pagar el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se paga sobre las ganancias. La segunda obligación es pagar el IVA, el impuesto al valor agregado. Recuerden que el IVA lo paga nuestro cliente. Nosotros se lo cobramos, lo disminuimos con el IVA que nosotros le pagamos a los proveedores y esa diferencia la tenemos que pagar. Esa es otra obligación y pues si tenemos empleados, tenemos también que pagar la retención de impuesto que le hacemos a los empleados. Entonces prácticamente todas las empresas tienen tres obligaciones por lo menos que estar declarando mes con mes y aquí el problema es que si un mes no hacemos nuestra declaración pues nos van a empezar a multar, nos van a empezar a requerir. Antes, todavía hasta el año pasado, lo que hacía la autoridad es que nos mandaba primero una invitación. En esa invitación nos decía, oye, no has presentado tus impuestos. Si no le hacíamos caso a esa invitación en un periodo de un mes, dos meses, bueno, entonces ya nos mandaba un requerimiento que el requerimiento va a generar la multa. Entonces, pero ahora estamos viendo que no, que el SAT ya no te está mandando ese requerimiento por anticipado, sino que te manda directamente la multa. Y yo creo que pues no está bien, porque las empresas no estamos en una economía con un crecimiento en apogeo, estamos en una economía que está saliendo, le llaman ahorita a los especialistas, una economía pospandemia, es decir, una economía que se está recuperando de dos años de crisis, de escasez de insumos y de productos. Estamos en una economía casi en guerra, puesto que al estar Rusia con un país, con Ucrania, un país europeo, prácticamente en guerra, ellos dos, y los demás países a la expectativa, eso también está generando alguna situación económica en todo el mundo. Inclusive aquí en la ciudad tenemos empresas que se están viendo afectadas porque reciben insumos de Ucrania y al no poder estar recibiéndose sin sumos, se está parando la producción. Me comentaba el otro día una persona, por ejemplo, Ucrania es un país que fabrica catalizadores para los vehículos. Entonces el hecho de que a nivel mundial ese país no esté produciendo catalizadores, pues empieza a afectar a los vehículos. Y ustedes saben que el mercado automotriz es uno de los más importantes en el mundo, puesto que son infinidad de proveedores los que trabajan con el mercado automotriz. Así que si se detiene la producción porque falta un insumo, pues se detiene toda la cadena de producción. Entonces todo este crisol, como le llaman, verdad, toda esta mezcla de problemas hace que nuestra economía no sea la mejor economía o no esté en su mejor momento. Entonces muchas empresas definitivamente se ven afectadas. Los requisitos que nos pone la banca para abrir una cuenta, para girar cheques, para todo eso, también es un costo muy grande que tienen las empresas. El gobierno nos obliga a hacer todos nuestros movimientos de un negocio, nuestros pagos a proveedores, nuestros pagos a empleados, etcétera, a través de la banca. Nos vigila a través de la banca. Y vamos al banco y resulta que pues no todas las cuentas tienen una tarjeta de débito que puedas usar por internet o si la quieres te cuesta más caro o tienes que abrir otra cuenta adicional, etcétera, etcétera. Entonces los pequeños negocios que empiezan se enfrentan a una serie de problemas administrativos, fiscales, financieros, laborales, mercantiles, inclusive legales, que es muy difícil este mundo de los empresarios. Y todavía le sumamos que el gobierno pues nos tiene literalmente un pie en el cuello para que estemos pagando nuestros impuestos pues en tiempo y forma, que no estamos en contra de eso, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Sabemos que tenemos que pagar nuestros impuestos, pero muchas veces no los podemos pagar en tiempo. Sabemos que los debemos de pagar en forma, es decir, los debemos de pagar correctamente. Pero en tiempo, yo creo que todo mundo en alguna ocasión hemos tenido un problema financiero, un problema de salud, un problema con un proveedor, con un cliente, que cuando tenemos un negocio nos corta la liquidez o nos corta nuestro flujo de efectivo y se nos hace imposible cubrir nuestros compromisos. Y yo siempre les he dicho, si tú tienes un negocio y falta el flujo de efectivo, falta el dinero, ¿qué es lo primero que dejas de pagar? Y por ahí alguien platicando me dicen, pues al contador y los impuestos, porque a los proveedores no les puedo dejar de pagar porque si no, no me surten, a los empleados no les puedo dejar de pagar porque si no, no laboran y cómo doy mi servicio, la renta pues me corren, que igual la renta a lo mejor esa la pasamos porque a lo mejor nos podemos atrasar un mes, dos meses, pero luego ya no sale contraproducente. Entonces, ¿qué es lo primero que dejan de pagar los contribuyentes cuando hay un problema? Pues los impuestos, ¿no? Porque como quiera el SAT va un mes atrasado, que como les estaba platicando ahorita, ya ni siquiera es un mes, ya son cuestión de semanas y cuándo ya te está requiriendo. Entonces, no es lo correcto, inclusive financiarse con los impuestos, es decir, no pagar los impuestos para utilizar ese dinero y apalancarse o pagar deudas del negocio, es muy caro. El costo de los recargos y del costo de la actualización fiscal es a veces más alto que el costo de una tarjeta de crédito. Entonces, otro problema que enfrentamos las pequeñas empresas aquí en México es la liquidez, el apalancamiento, el acceso a programas bancarios, no tienen que ser del gobierno, sino la banca privada podría o debería de ayudarnos a los empresarios a obtener flujos para seguir trabajando. Y por cierto, voy a aprovechar para hacer aquí el comercial. Gobierno del Estado y gobierno federal tienen un programa de financiamiento con tasas de interés más económicas que las normales, las comerciales de la banca, a través del FIDEAPECH, que es el fideicomiso para financiar al empresariado chihuahuense. Les tiene algunas facilidades, yo los invitaría a que se acerquen a la Cámara de Comercio, a Canacintra, a la Cámara que les corresponda, y soliciten ayuda en caso de que necesiten o quieran acceder a un financiamiento un poco, y desgraciadamente solo es un poco más económico que el financiamiento bancario, puesto que los requisitos, a pesar de que dicen que son más fáciles, pues de todas maneras son engorrosos, porque tenemos que cumplir con contratos, con comprobantes, actas de nacimiento, etcétera, etcétera, para que podamos tener acceso. Y lo malo también ahí, pues es que son muchas veces esos financiamientos, están etiquetados únicamente para proyectos productivos, es decir, tienes que ya llevar el presupuesto de qué vas a comprar con ese financiamiento. Si vas a comprar mercancías, si vas a comprar equipo, maquinaria, vas a hacer una adaptación en tu negocio, una remodelación, entonces únicamente para eso te lo prestan. Difícilmente te lo prestan para el capital del trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el dinero que utilizamos para que nuestro negocio funcione día con día. Y precisamente es algo de lo que quiero platicarles ahora, ¿verdad? Cuando un negocio está en crecimiento, necesita financiarse, necesita apalancarse, es decir, si yo vendo mercancía y doy crédito, ese financiamiento que yo le doy a mis clientes se hace con el capital de trabajo, es decir, con el dinero que yo tengo como empresario, como dueño del negocio, para comprar los productos o la mano de obra o lo que sea el costo del servicio que yo hago y que mi cliente me lo va a pagar después, le voy a dar un crédito. Entonces esa diferencia entre el plazo en que yo pago mis costos y lo que mi cliente me paga a mí es un periodo de apalancamiento que nosotros tenemos que tener los recursos. Entonces una empresa en crecimiento tiene que ser una empresa que esté aumentando sus fuentes de recursos financieros para poder ofrecer ese crédito. Vamos a una pausa y ahorita les sigo platicando de algunos de los que yo considero que son los pilares que tenemos que vigilar en nuestras empresas. Uno de ellos es el financiero, el fiscal, por supuesto, para que podamos crecer tranquilamente. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Regresamos! ¡No se vaya! Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En la Cámara de Diputados garantizamos los derechos de los pueblos originarios. Ahora en los municipios donde el 20% de la población hable una lengua materna, las señales de los nombres de calles, colonias, entre otras, estarán en español y en la lengua hablante. Así preservamos y difundimos la riqueza cultural de México. Ojcali Mexcli. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, ya estamos de regreso. Recuerden quienes nos están escuchando a través de su vehículo, en su oficina, a través de las redes. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos transmitiendo aquí en Solo Negocios Radio, a través del 1300 AM Radio Mexicana y las redes sociales que implican, ¿verdad? Nos pueden encontrar en el 1300, en la misma página de Facebook, las redes sociales, o en la página de Solo Negocios Radio. Y, ¿por qué no? En la página de Conafi o de un servidor Guillermo Soria, donde también estamos compartiendo esta transmisión. Así que si usted nos está escuchando en su vehículo y quieres seguir, tienes alguna duda, quieres seguir escuchando algún tip que te pueda servir para tu negocio, pues esto se queda grabado ahí en nuestras redes sociales y lo puedes seguir viendo o lo puedes llegar a algún lugar y continuar escuchándonos. Y pues es un gusto, ¿verdad? Poderles dar algún tip. Me decían, la otra vez me encontré a algunas personas y me comentan, me da mucho gusto cuando me dicen que me escuchan y que les han servido los tips que les doy. Por eso es que ahora estoy platicando de esta parte que yo veo con mucha preocupación, perdón, con mucha preocupación, el hecho de que las autoridades estén presionando, limitando, acorralando, no sé cuál sea la palabra correcta, a los empresarios. Sabemos, o sea, y yo se los he dicho aquí mucho, sabemos que como empresarios tenemos la obligación de contribuir, es más, no como empresarios, como mexicanos, todos debemos de contribuir y pagar nuestros impuestos. Ya que el dinero se utilice bien o se utilice mal, esa es otra historia, que tristemente pues también eso hace, es un desmotivante cuando vemos que nuestro dinero se tira a la basura, como por ejemplo lo que está sucediendo aquí en las calles de la ciudad, con estas obras mal hechas y que después las están demoliendo y es puro tirar el dinero a la basura, obviamente que nos rehusamos y eso va a generar una barrera, a que no queremos pagar los impuestos, porque dices, oye, yo estoy batallando en mi negocio para tener el capital de trabajo suficiente, para dar mi servicio, para pagar la nómina, para pagar la renta, para pagarle a mis proveedores, y luego tengo que pagar los impuestos para que el dinero se malutilice, bueno, ¿qué les puedo decir? A lo mejor con la otra cachucha tenemos que participar en nuestra parte cívica, nuestra parte ciudadana, no quedarnos callados y cuando tengamos la oportunidad de enfrentar a una autoridad, decirle lo que no estamos de acuerdo, pero ese es otro boleto, ahorita estamos del boleto, del lado o con la cachucha, pues de que tenemos que cumplirlo, y yo siempre les he dicho a mis clientes o a las empresas que asesoro, pues al final de cuentas es nuestra obligación, pero tenemos que cuidar y ser lo más justo posible, es decir, si la ley me permite una disminución o un beneficio, pues hay que usarlo porque está en la ley, no tengo por qué pagar de más, si la ley me permite acreditar algo, pues vamos a acreditarlo, entonces hay que pagar lo justo, no se trata de pagar de más ni pagar de menos de una mala manera, o haciendo algo que no es lo correcto porque después las consecuencias pueden ser peores, después el costo puede ser mucho mayor de no hacerlo correctamente, entonces aquí lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera podemos cumplir con nuestras obligaciones correctamente, y por eso ahorita yo les estoy haciendo mucho énfasis en que la autoridad está acorralando a los empresarios en cuestión de las multas y los requerimientos, inclusive las devoluciones de los impuestos, este es un tema que hemos hablado en los últimos años, puesto que antes en la administración anterior existía algo que se llamaba devolución universal, es decir, si tú tenías un saldo de IVA, pues lo podías compensar contra tu propio impuesto sobre la renta, al final de cuentas es más fácil decirle al gobierno, sabes qué, te tengo que pagar 100 pero tú me debes 50, pues ya nada más te pago yo 50, y ahorita no, ahorita el gobierno dice págame los 100 y luego vemos cuándo te devuelvo los 50, el problema para el gobierno pues es que eso es más trabajo, es algo que yo creo que no han entendido, es más costo tener que hacer esas devoluciones, y cuando nos devuelve el dinero el gobierno, porque pues sí lo hace y lo tiene que hacer, nos lo tiene que devolver actualizado, así como cuando nosotros pagamos los impuestos y nos atrasamos, tenemos que actualizarlo, y ese era uno de los puntos también que quería tocar el día de hoy, que es la actualización, ya sea en el pago de nuestros impuestos, o cuando tenemos un saldo a favor que también nos lo deben de actualizar, y la actualización no es más que la inflación, que se le carga a las cantidades que tenemos que pagar o que nos deben, y aquí quiero hacer algunas observaciones, que traigo unas notas para que no se me olviden, ahorita estamos hablando de que la inflación en el país, o el año pasado la inflación en el país fue el 7.36%, ahorita ya vamos arriba del 8% en lo que se habla de inflación anualizada, que significa que a como van los números ahorita, esperamos que el año cierre en un 8% o más de inflación, el año pasado cerró el año con un 7.36%, cuando veníamos hablando de inflaciones en años anteriores, alrededor del 3%, 3.4, 3.6, cuando estaba alta, ¿por qué? Porque de hecho en la ley establece que una obligación del Banco de México es mantener la inflación en los niveles del 3%, entonces ahorita se podría decir que el Banco de México no está cumpliendo con su obligación, pero al final de cuentas el Banco de México toma medidas para tratar de compensar la economía y no se genere tanta inflación, pero al final de cuentas la economía se maneja por muchos, o la inflación se maneja por muchos factores, desde políticas de gobierno internas, políticas externas, economía, lo que platicaba hace rato de la pandemia, la guerra, e infinidad de cosas generan inflación, o sea el Banco de México no puede controlar todas las variables, son muchas, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Nosotros cuando tenemos una deuda en nuestra empresa o nos deben dinero o debemos dinero, podemos tener una pérdida inflacionaria o una ganancia inflacionaria, ¿qué es lo que les está pasando ahorita a quienes están presentando sus declaraciones de impuestos como personas físicas, los asalariados, que estaban acostumbrados a recibir un saldo a favor de impuestos? ¿De dónde viene ese saldo a favor de impuestos? Y perdónenme aquí que varíe tanto entre los temas o esté rebotando, pero al final de cuentas todo esto está relacionado, hay una correlación en estos temas. Las personas físicas que están pidiendo ahorita una devolución de impuestos como lo han hecho en los últimos años, pues la mayoría es porque dices oye, yo te estoy pagando un crédito hipotecario, estoy pagando intereses en mi casa y yo tengo derecho a disminuir los créditos, los intereses reales, perdón, los intereses reales para compensarlos como una deducción personal y por lo tanto que mi impuesto anual sea menor y puedo obtener un saldo a favor de impuestos. Y les voy a platicar cómo es esto. Cuando tú eres asalariado o cualquier actividad empresarial que tengas, es decir, que pagas impuestos como persona física, estás obligado al final del año, en el mes de abril, a hacer una declaración anual por el total de tus ingresos que tienes. Si tienes un negocio, pues vas a poder deducir los gastos que tengan que ver con tu negocio. Si eres una persona física asalariada, es decir, estás en la nómina de una empresa, no puedes deducir ningún gasto. Sin embargo, la ley nos autoriza a todas las personas físicas a hacer unas deducciones personales. Entre ellas, la que genera o generaba por lo generar un mayor saldo a favor eran los intereses reales. ¿Qué son los intereses reales? Es la diferencia entre la tasa de interés que le pagas por un préstamo hipotecario, porque únicamente son los intereses sobre tu casa habitación, contra la inflación o disminuyéndole la inflación. Entonces, si tú estás pagando un 10% de intereses, pero resulta que la inflación está en el 7.3, pues esta diferencia del 2.7 son los intereses reales que pagaste. Esos intereses los podías deducir en tu declaración anual como un gasto personal. Por lo tanto, si tú tenías, por decir algo, 200 mil pesos de ingresos en todo el año y le disminuías esos intereses y resulta que eran 20 mil pesos en el año de intereses, pues entonces, en lugar de calcular tus impuestos sobre los 200 mil que fue haciéndolo el patrón mes con mes, se calculan sobre 180. Entonces, tu tasa o tu impuesto a pagar es menor. Por lo tanto, como el patrón ya pagó ese impuesto por ti, ya te lo retuvo y lo pagó, resulta que al hacer el cálculo nuevamente en abril, dices, oye, te pagué de más, devuélveme este dinero que te pagué de más. Ahora, si nosotros, si la autoridad nos lo devuelve en el mes inmediatamente, pues nos va a devolver ese saldo a favor que tenemos. Pero, ¿qué pasa si yo me tardo en meter la devolución o el gobierno se tarda en hacerme la devolución? Bueno, pues ese dinero que me va a devolver 2 mil pesos, 5 mil, 10 mil pesos, la cantidad que me tenga que devolver de impuestos, el gobierno también la tiene que actualizar, es decir, en lugar de devolverte 10 mil pesos, por ejemplo, si resulta que la inflación es el 5% anual y te la devuelvo dentro de un año, pues tendré que devolver 10 mil 500 pesos, es decir, le tengo que agregar esa pérdida de valor del dinero. Entonces, pues aquí vemos que lo que es la actualización trabaja para los dos lados, tanto si yo voy a pagar impuestos, pues yo tendría que pagar en lugar de 10 mil pesos, 10 mil 500 pesos, pero si el gobierno me va a devolver impuestos, pues me tiene que devolver los impuestos actualizados. El problema es que nosotros cuando como contribuyentes tenemos que hacer un pago, no nada más le agregamos la actualización, sino que aparte de la actualización le aplicamos unos recargos, que es una como multa, ¿verdad? Como unos recargos moratorios que se van acumulando mes con mes y eso pues obviamente va a hacer que lo que paguemos pues sea mayor, porque imagínense, es la inflación más los recargos mensuales que me tenga yo que pagar por cada mes que me pase. Entonces, a lo que voy con esto, pues algo que tenemos que cuidar nosotros cuando tenemos nuestro negocio y nos estamos financiando, pues es qué está sucediendo con la inflación. Ahorita es un problema grave en el país porque está aumentando y no nada más en el país, también quiero ser claro ahí, inclusive lo podemos ver, Estados Unidos tiene una tasa que desde los 80 o no sé cuánto, no habían visto una inflación como esta, no están acostumbrados nuestros vecinos aquí de un lado a tener una inflación alta y también la tienen, eso es uno de los problemas que tiene ahorita su presidente porque pues no ha podido controlar la economía al 100% y se está generando inflación. Pero bueno, eso es algo que yo quería platicar con ustedes porque me siguen preguntando por qué no les está saliendo saldo a favor en las declaraciones anuales, entonces también otra cosa que hace que el saldo a favor se disminuya es que cuando ustedes están pagando un crédito hipotecario conforme va pasando el tiempo pagan menos intereses, es decir, los primeros años casi pagas puros intereses de tu pago porque el saldo es mayor y conforme va pasando el tiempo se va invirtiendo la parte de los intereses va siendo menos y la parte de capital va siendo mayor, entonces no es lo mismo los intereses que pagas cuando inicias un crédito que 5 o 10 años después y por lo general los créditos hipotecarios son a 15, 20 o más años, entonces ya si estamos más cerca de finalizar nuestro crédito hipotecario nuestros intereses son menores y luego tal le sumamos que la inflación es más alta pues muy probablemente no vamos a tener un saldo generado por los intereses pero aquí es donde nos tenemos que poner agusados porque nuestro saldo lo podemos generar por nuestros gastos médicos colegiaturas que no pedimos factura lentes dentistas otro tipo de cosas así pero bueno eso ya lo hemos platicado en otros programas vamos a una pausa voy a regresar ahorita con los pilares que les decía para quienes inician un negocio que deben de estar cuidando vamos a pausa y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito chiquito si gobierna Jalisco y Nuevo León dos de los estados más importantes del país ah y también Guadalajara y Monterrey ¿te suenan? los verdaderamente chiquitos son ellos porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano y mientras ellos se hacen más pequeños Movimiento Ciudadano se hace más grande Movimiento Ciudadano Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis Político y Deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Agrada Número 1 en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno pues ya estamos de regreso Buenas tardes quienes nos están escuchando quienes nos escuchan a través de su vehículo en su oficina a través de las redes sociales mi nombre es Guillermo Soria y pues estamos en Solo Negocios Radio y les comentaba que vamos a seguir platicando de algo que para mí es importante que tenemos que cuidar los empresarios y son cuatro pilares que yo quiero platicarles hoy puede haber más definitivamente hay más pilares en una organización pero son los pilares en los que nos hemos estado enfocando en este programa de radio para ayudar a los empresarios a darles tips o a darles recomendaciones para que sus negocios estén por lo más estables posibles o tengan los menos problemas ante las autoridades y estos pilares estaríamos hablando de la parte fiscal obviamente porque pues no podemos hablar de una empresa que no esté cumpliendo que no esté registrada que no esté en la formalidad ¿sí? Sí, obviamente hay muchos negocios que están en la informalidad que no están registrados ante el SAT que no tienen registrados a sus empleados y todo pero tarde o temprano les puede salir más caros ¿sí? porque eso de no existir aunque a veces a todo mundo como están las cosas quisiéramos no existir fiscalmente no aparecer de hecho platicando con algunos nos dicen oye pues vamos a empezar mejor a hacer trueques ¿no? y así no tenemos que hacer facturas yo te hago un trueque tú me haces un trueque y vamos intercambiando servicios y pues no crean que no hay muchos muchos empresarios que han caído eso que que si los detecta la autoridad eso es un delito fiscal puesto que nosotros debemos declarar nuestros bienes no nada más los que vendemos si nos pagan en efectivo por ejemplo un motivo de declaración es lo que te regalan por ahí inclusive a modo de broma estuvieron mencionando en los memes y demás que ahora ya los segundos frentes ¿no? para llamarle este la amiga con derechos o la amante ¿no? cuando le dan regalos tiene que declararlos porque pues al final de cuentas está aumentando su patrimonio pues si es cierto si por ejemplo alguien le regala un carro a su amiga o a su amigo pues esa persona está incrementando su patrimonio y debería de declararlo y pagar impuestos sobre eso ¿no? y así cuando se cancela una deuda por ejemplo si alguien me debe dinero y yo decido cancelarle la deuda bueno yo lo puedo registrar como una pérdida pero la persona que no me pagó lo tiene que registrar como una ganancia inclusive hubo una reforma este año en donde pusieron algunas reglas para hacer eso antes yo nada más tenía que acudir ante un con un abogado ante un juzgado y que pues buscaran que no este se iniciara el juicio que el abogado o el abogado me dijera ¿sabes qué? no tiene con qué pagarte punto ahora no ahora tiene que terminar ese juicio y el juez dictar una sentencia en donde diga que efectivamente no hay ni siquiera una propiedad que quitarle o un bien que quitarle para que me pague y solamente cuando el juez da esa sentencia entonces ya puedo yo hacer deducible esa deuda y le tienen que avisar al contribuyente que él tiene que declarar esa deuda que no pagó como un ingreso y pagar impuestos sobre ese ingreso que aquí es donde se me hace un poquito pues no sé qué palabra utilizar pero incongruente de oye no tiene para pagarme a mí pero va a tener que sacar para pagar impuestos o sea si ya el juez dijo que esta persona no tiene que caerse muerto por decirlo de alguna forma ya que no le pudimos quitar ni siquiera una propiedad o mercancía algún bien para pagar su deuda cómo es que esa deuda que no pagó se va a convertir en ingresos y el SAT le va a cobrar impuestos sobre eso entonces ahora sí que dicen que sobre el perro más flaco caen las pulgas ¿verdad? se le cargan las pulgas pues así sería algo parecido ¿no? si esta persona este que no tiene para pagar pero bueno a lo que voy es uno de esos pilares pues es el fiscal donde tenemos que estar debidamente registrados buscar el régimen de contribución adecuado el régimen fiscal que vaya de acuerdo al tamaño de mi empresa a mi capacidad administrativa si tengo que hacer pólizas que aquí yo diría prácticamente todos los regímenes aquí en México son difíciles y pesados para un contribuyente se supone que está el reciclo que es el más sencillo pero aún así pues aunque nos digan que no necesitas gastos que es un error que me están escuchando y están en el reciclo ojo mucho mucho ojo porque están cayendo en el error de no llevar una contabilidad porque les dijeron que vas a pagar tus impuestos en base a tus ingresos con un máximo del 2.5% pero para cuestiones del impuesto al valor agregado tienes que llevar una contabilidad un registro de lo que cobras y de lo que pagas y cumplir con todos los requisitos y pues entonces ahí pierde el encanto que si vale la pena por cuestión de que el impuesto sobre la renta va a ser muy bajo el que pagamos sin embargo para cuestiones del IVA pues ya ahí se acabó el encanto porque pues hay que registrar todo y pagar entonces uno de los pilares es el fiscal el otro pilar es el laboral platicando les decía al principio del programa con mi cliente que viene de Estados Unidos que dice oye yo no puedo creer que una empresa que acabamos de empezar todavía no tenemos ni un mes tengas que hacerles contrato a tus empleados tengas que contratar un abogado para que te haga un reglamento un contrato laboral se tengan que registrar tienen que llevar una lista de asistencia tienen que comprar un reloj o establecer un mecanismo para llevar una lista de asistencia tienes que timbrar los recibos de nómina y por lo tanto o comprar un programa para hacer eso o pagarle un contador para que los timbres estaba mi cliente y su socio americano estaban así anonadados como dirían sorprendidos porque dice oye somos un pequeño negocio que estamos en su primer mes que estamos empezando que tenemos cuatro o cinco empleados que queremos pagarle bien a los empleados y ahora que les pasamos el cálculo del impuesto de las nóminas se quedaron sorprendidos del impuesto que tenían que pagar sus empleados de lo que tenían que pagar de seguro social y que todavía la recomendación pues fue acérquense con un abogado laboral para que les haga todos los reglamentos los contratos y obviamente pues ese abogado no lo hace gratis tiene un costo entonces decía oye pero como si yo soy un pequeño negocio en un apenas estoy rentando un local chiquito en un centro comercial y me estás pidiendo todo eso aquí la autoridad no distingue si eres pequeño o eres grande mientras tú tengas unos empleados tienes una carga laboral muy pesada y tienes que cumplir con todas las obligaciones entonces el otro pilar que tenemos que tener es pues el laboral tenemos que tener un abogado y aquí la recomendación es un abogado no un contador o un administrador que le haga al abogado porque los en México yo creo que en cualquier país la parte legal un juicio se puede perder por una palabra mal utilizada o por un término mal aplicado por un contrato mal elaborado por un reglamento mal hecho que no cumple la ley etcétera entonces aquí es la sugerencia es no descarguen de internet un contrato a lo mejor les puede servir para darse ideas y pedirle al abogado que incluya o que quite o que ponga más cosas o que sea algo más accesible sin embargo el abogado deberá de elaborarles este paquete de contratos mínimos que tenemos que tener para poder cumplir con la ley y aquí es donde dices pues zapatero a tu zapato el administrador el contador y el abogado pues te haga quien se te debe encargar de lo mismo dentro de la parte legal está también la parte corporativa es decir y ahora la ley fiscal vigila mucho eso que tenemos que tener contratos de todo lo que hacemos es decir si yo voy a rentar un local tengo que tener un contrato de arrendamiento y no nada más es el contrato ahora tengo que darle fe pública a ese contrato es decir tengo que acudir ante un notario o ante un corredor público para que le dé fe a que ese contrato es real no quiere decir que esté bien hecho o mal hecho el contrato que ese es otro boleto sino que sencillamente ese contrato se firmó en esa fecha es algo que le llama ahora la autoridad fecha cierta y materialidad de las cosas si la autoridad me revisa en un año en dos en tres en cinco en diez años me va a pedir esos contratos para saber que esa renta que yo estoy pagando desde hace cinco años pues es real porque existe un contrato si yo contrato los servicios de alguien de un tercero para que me haga algún trabajo me haga proyectos me haga planos me haga procesos de trabajo etcétera pues debemos de tener un contrato para que entonces el SAT no pueda decir que yo estoy inventando esos pagos aún y cuando exista un pago exista una transferencia esté todo la parte de la forma cubierta correctamente tenemos que cubrir la parte de fondo y una de esas partes pues ahora me están pidiendo ese esos contratos entonces tenemos el otro pilar que se ha vuelto muy importante pues es la parte corporativa o legal corporativa es decir verificar que tengamos nuestros contratos desde el arrendamiento con el contador con el abogado con el que me da algún servicio hasta con el que recoge la hace la recolección de la basura si es que la tengo que pagar entonces todos esos contratos los tenemos que tener cubiertos mantenimiento y demás y luego tenemos el otro pilar que es la parte financiera y aquí es donde muchos pues queremos creemos que pues llevamos las finanzas de un negocio bien a veces nada más porque pues nos queda dinero en la bolsa un error muy común en los empresarios es yo les digo que son las las contabilidades de bolsa del mandado de la bolsa del super donde vamos guardando las notas o los tickets en una bolsa en un cajón o en un folder y al final del día se las entregamos al contador y el contador nunca nunca me dice si estoy ganando o perdiendo lo único que me dice es cuántos impuestos tenemos que pagar pero no sabemos cómo está nuestro negocio y ahorita me voy a enfocar a esta parte financiera en el último segmento del programa que vamos a escuchar ahorita que regresemos de esta pausa regresamos con eso regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios recuerda si te preguntan qué estación escuchas solo contesta yo escucho radio mexicana nuestras noticias 1300 AM soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios el comunicar la universidad autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas de los diversos investigadores de la comunidad universitaria en general incluyendo a los estudiantes y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación la voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en enlace universitario a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera continuamos en Solo Negocios Radio Bueno buenas tardes ya estamos de regreso aquí en el último segmento de Solo Negocios mi nombre es Guillermo Soria pues es un gusto estar con ustedes como cada lunes estaba platicando ahorita que hay cuatro pilares que debemos de tener presentes en una empresa en la administración de una empresa uno de ellos pues es el pilar fiscal darnos de alta correctamente ante el SAT contribuir con nuestras obligaciones fiscales que tenemos que realizar como buenos ciudadanos dar de alta a nuestra empresa con un registro patronal ante el INSE ante el Infonavit para que se puedan cubrir las aportaciones obrero patronales de los empleados darnos de alta en recaudación de renta que es algo que se les olvida a muchos nos damos de alta en el SAT pero no nos damos de alta en gobierno del estado también en gobierno del estado se pagan algunos impuestos por ejemplo los que tienen arrendamiento los que arrendan con alguna propiedad hay un impuesto que se llama impuesto celular que es decir una parte o el primer 5% del impuesto que pagamos sobre la renta se lo pagamos al estado y luego le pagamos la diferencia a la federación el impuesto sobre nómina que es un impuesto importante para el estado recuerden que los estados también tienen sus propios impuestos y a veces se nos olvida eso a veces nada más pensamos en la tenencia o en algún traslado de dominio cuando hacemos la venta de una propiedad y demás pero también tenemos que hacer pagos al estado sobre todo el impuesto sobre nómina el arrendamiento etcétera entonces la parte fiscal la tenemos que cuidar muy bien y aquí la recomendación obviamente pues es asesórense yo veo que ahora así como para la medicina para cuando nos duele algo buscamos en google y queremos que nos pensamos que nos va a servir de doctor yo veo que ahora quieren que se les resuelvan las dudas a las personas haciendo preguntas ahí en las redes sociales o buscando en internet que no está mal porque nos va a servir como una idea de manera general pero siempre se tienen que acercar con un especialista que los guíe que haga los cálculos correctamente pues por algo estudiaron o se estudia con un contador público y demás para poder hacer eso adecuadamente y no nada más es lo que estudiaron en su carrera sino que un contador tiene que estar actualizándose anualmente y durante el año para todos los cambios y las reglas que hay que se puede que no se puede que se modifica acuérdense que los diputados los legisladores federales están constantemente modificando las leyes y por lo tanto lo que a lo mejor hoy se puede hacer de una manera dentro de unos meses ya no se va a poder les decía que el otro pilar pues obviamente es el laboral es decir cuidar que nuestros reglamentos estén bien que tengamos una lista de asistencia que se cumpla por ejemplo ahora con la norma 035 en donde cuidamos la salud mental y emocional de nuestros empleados reglamentos interiores de trabajo reglamentos de seguridad de higiene etcétera etcétera todo eso ahorita lo vigila la Secretaría del Trabajo y últimamente ha estado muy activa aquí en el estado haciendo requerimientos a empresas que tienen 3, 4, 5, 10 empleados muchas veces pensamos que porque son empresas pequeñas no nos van a molestar con pedirnos todas nuestras obligaciones pero eso es totalmente falso si nos lo pueden solicitar la parte corporativa que es que tengamos nuestros contratos debidamente notariados registrados cuando sea necesario desde la renta del de mantenimiento etcétera con nuestros clientes un contrato con un proveedor todo eso lo tenemos que tener bien para en caso no nada más de darle la fecha cierta y la materialidad que nos pide ahora el SAT sino en caso de una demanda de un incumplimiento por parte de un proveedor o si por alguna razón no le podemos cumplir al cliente pues también ver que en las cláusulas por qué motivos pudiera estar fuera de nuestras manos no cumplirle a un cliente y pues evitar que nos vayan a demandar o tener que hacer un pago por esa demanda y por último les decía la parte financiera la parte financiera aquí hay algo que pues muchos aquí en México estamos acostumbrados a empezar el negocio por cómo les diré pues ahora sí que en el día a día para que sea más fácil ¿no? es decir empiezo a comprar algo a venderlo esos emprendedores que por necesidad se convierten en empresarios que tienen que empezar a vender algo porque se quedaron sin trabajo algunos porque vieron una oportunidad de negocio algunos porque alguien le solicitó le vieron que necesitaba estaba buscando un producto se les hizo fácil inclusive traerlo de aquí del paso o buscar un contacto que saben que lo puede conseguírselo y demás entonces muchas personas empezaron así un negocio pero muchos de nuestros negocios sobre todo cuando estamos empezando no tenemos el capital suficiente para empezar ese negocio entonces ¿cómo nos vamos a financiar? y aquí algo que les quiero sugerir es que le pidan a su contador si tienen un contador externo aunque su negocio sea muy pequeño sus estados financieros mes con mes o por lo menos los reportes básicos estamos acostumbrados a que contratamos a un contador únicamente para pagar los impuestos pero a veces no tenemos ni la menor idea de cómo va nuestro negocio si estamos ganando si estamos perdiendo comparándolo con el año pasado con el mes pasado aumentaron nuestras ventas disminuyeron nuestra cartera de clientes subió bajó mis deudas con los proveedores todas esas son inclusive se le llaman razones financieras son algunos algunos indicadores donde podemos estar monitoreando la salud financiera de nuestro negocio yo he visto muchos casos tristemente de empresas que empiezan a crecer muy bien que tienen muy buen producto muy buen servicio y empiezan a crecer y agarrar nuevos clientes y pum truenan y me dicen oye ¿por qué quebró esa empresa si les iba tan bien si tenían tanta gente? bueno pues a veces el crecimiento muy rápido puede ser una causa de que un negocio se vaya a la quiebra porque como les decía hace rato en el segmento anterior para poder yo financiar las ventas yo tengo que tener un capital de trabajo es decir si un cliente me pide crédito pues yo tengo que tener los recursos para comprar lo que le voy a vender a crédito y muchas veces mi proveedor le tengo que pagar de contado o parte de los costos a lo mejor mi proveedor me da crédito pues sí pero aparte no nada más es el costo del producto que le vendí es la mano de obra el servicio la renta que tuve que pagar del negocio en ese mes la luz el teléfono los servicios contables etcétera el seguro social todo eso se le va agregando al precio de nuestro producto de nuestros costos y eso cuando lo vendemos pues no lo recuperamos inmediatamente entonces por eso es que muchas empresas el otro día platicando vemos como la industria maquiladora aquí en la frontera pues es la bendición y la maldición de muchas empresas ahorita la cámara de comercio de la canacintra trae una iniciativa muy fuerte en donde les está pidiendo las maquiladoras que a las pequeñas y medianas empresas pues no les paguen a más de 30 días porque eso de que le paguen a 60 90 120 días quiebra a las empresas porque la nómina la tenemos que pagar mensualmente el seguro el infonavide el impuesto sobre nómina la renta todos esos gastos los tenemos que pagar mensualmente y si la empresa me paga en tres meses pues como le voy a hacer yo para cubrir durante esos tres meses mis costos sin recibir un ingreso entonces y aparte aquí el dinero en México es muy caro es decir si yo estuviera en Estados Unidos pues voy y pido un préstamo que lo único que hacen es que checan en mi buro de crédito soy una persona que trae una alta puntuación pagador etcétera ya prácticamente salgo del banco con un cheque sin embargo aquí en México para pedir un préstamo como empresa pues me piden hasta la factura del refrigerador y demás y no se diga para el negocio porque me van a pedir el proyecto que voy a comprar a quien le voy a vender etcétera entonces es muy difícil que aquí en México pues tengamos ese financiamiento entonces es algo que tenemos que cuidar muchas veces las empresas pueden ahorrarse parte de ese financiamiento si nosotros administramos correctamente nuestros flujos es decir a veces tenemos gastos innecesarios a veces tenemos una mala administración de las cuentas por cobrar les decía yo a veces revisando una empresa como es posible que esta empresa no vende a crédito su política es de contado pero ofrece un servicio y resulta que trae a veces los cientos de miles de pesos en deuda en cobranza dice oye como que te deben 200 mil pesos o 300 mil pesos en cuentas por cobrar si tú no das crédito bueno lo que pasa es que no doy crédito pero cuando les mando la factura a mi cliente pues me da un contrarrecibo y dice que me va a pagar en 15 días o en 3 semanas y eso que se supone que es una venta de contado pero resulta que llegan a los 15 días y tu cliente no te paga pues entonces automáticamente estás dando crédito entonces hay muchos clientes o muchos empresarios que aprovechan ese poder de compra que tienen y pues se financian con sus proveedores y a veces los ahorcan porque oye primero le piden negociar un buen descuento porque te voy a pagar de contado pero resulta que el pago de contado es con un contrarrecibo a 15 días y llegan los 15 días y no salió el cheque o no salió la transferencia porque pasó mil cosas y ya se fueron a otros 15 días entonces oye pues yo te di un precio especial porque me ibas a pagar de contado y resulta que no me pagaste de contado entonces esas políticas financieras de crédito y cobranza tienen que estar muy claras eso es otro pilar y es otra pata yo casi diría que las patas más importantes o los pilares más importantes de una empresa es el fiscal y el financiero no quiero dejar de lado la cuestión laboral pero si tenemos unas buenas prestaciones si nos llevamos bien con nuestros empleados pues es muy difícil que los demás manden o algo así en mi caso afortunadamente yo por ejemplo tengo más de 25 años nunca he tenido una demanda laboral y espero no tenerla nunca porque pues siempre se puede negociar con los empleados llegar a acuerdos y demás entonces la parte corporativa bueno pues si uno hace las cosas bien pues a lo mejor podemos estar menos sujetos a una demanda sin embargo no quiere decir que no se tenga que hacer y ahora por la cuestión fiscal que también es obligatorio pero la parte financiera no podemos no hay empresa que funcione sin la parte financiera no hay empresa que funcione sin una buena fuente de financiamiento sin un buen control de ingresos saber cuánto vende saber cuánto le deben saber cuánto debe saber quién le debe saber negociar con sus proveedores financiamiento que a veces es la fuente financiera o la fuente de apalancamiento más barata para una empresa pues los proveedores entonces así como a veces nuestros clientes se apalancan con nosotros es decir nos dan un contrarrecibo o nos piden 30, 60 días de crédito pues nosotros también lo podemos hacer con nuestros proveedores y si nuestros proveedores son empresas más grandes pues igual mientras cumplamos con nuestras obligaciones y le paguemos en tiempo pues nos van a seguir incrementando quizás esa línea de crédito que tenemos y esa se la podemos traspasar a nuestros clientes entonces ese apalancamiento pues nos sirve para eso vamos creciendo y a veces si lo hacemos adecuadamente nos podemos ir apoyando en nuestros proveedores para traspasar ese financiamiento hacia nuestros clientes entonces tenemos que cuidar bien que exista un equilibrio entre estos pilares en un negocio todos son importantes unos nos van a generar ingresos otros como la parte fiscal que independientemente que es una obligación en no cumplirlas adecuadamente nos puede costar o llevar a costos muy altos excesivos como les decía al principio del programa las multas ahorita son una grosería la forma en que la autoridad está recaudando en la que nos está requiriendo y aplicando multas son demasiado si ustedes reciben esas multas no duden en acudir con un fiscalista con un abogado fiscalista para que vea si se pueden reducir por lo menos o inclusive cancelar si están si no cumplen con todas las reglas de esas multas para que podamos disminuir esos pagos que a veces pues por la misma economía no se pudieron pagar los impuestos adecuadamente o en tiempo y pues nos llevan a esos pagos adicionales que sabemos que el gobierno requiere dinero sí pero pues también nuestros empleados requieren tenemos obligaciones primero que cubrir antes a veces que cubrir estas otras entonces bueno pues con esto nos despedimos el día de hoy es un gusto haber estado con ustedes platicando continuamos la próxima semana espero que que ya estemos o si tienen ya no tengan dudas con las declaraciones anuales que ya les hayan devuelto su saldo a favor en caso de que lo tuvieran y si no pues no no tarden en hacerlo y en cumplir con estas obligaciones con esto me despido mi nombre es Guillermo Soria y recuerden pues esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó ¿Cómo ser más productivo en el trabajo según la ciencia? vamos a tocar cinco puntos en donde nos hablan de cómo ser más productivos en el trabajo según la ciencia número uno duerme más e según la ciencia